Le corresponde el turno al presidente Rafael Correa de Ecuador. El presidente Correa se está despidiendo este año de la CELAT. Fue uno de los propulsores y fundadores de esta comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños. El presidente Correa de Ecuador es un hombre que a lo largo de toda la vida de CELAT se ha entregado de corazón. Es un latinoamericanista auténtico. Y lamentamos su partida. Le auguramos el mayor de los éxitos en las actividades que inicia a partir de hoy. Y yo quisiera que nos pongamos de pie y le tributemos un fuerte aplauso a Rafael Correa. Muchas gracias querido Danilo. Siempre es tan generoso para conmigo. En realidad entrego el mando el 24 de mayo y no se imaginan con qué ansiedad y felicidad espero el 25 de mayo. En todo caso, muchas gracias por recibirnos en tu querida República Dominicana. Felicitaciones por la extraordinaria acogida y organización de esta cumbre. Te pido disculpas porque me va a pasar un par de minutos en mi intervención. He tratado de acotar lo más posible, pero ya no pude más. Y creo que son ideas importantes que tengo que transmitir. Queridas amigas, amigos, acudimos a esta quinta cumbre con el recuerdo de aquella reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, en marzo de 2008. Que fue el antecedente para la creación de este organismo. Esa vez, en medio de una profunda división entre países hermanos, demostramos al mundo que no necesitábamos acudir a la OEA para resolver nuestras diferencias. Tres años después, nos reunimos en Caracas para fundar la CELAC, el gran proyecto de unidad de la patria grande. La CELAC nació para dar a nuestros pueblos una voz fuerte y unida ante la comunidad internacional. Ecuador ha sostenido que el mundo del futuro será un mundo de bloques y que la OEA debería convertirse en el espacio para cómo CELAC procesar nuestros conflictos y diferencias con Norteamérica. Hoy, en el retiro de presidentes, he escuchado desde que solo debemos tratar en las cumbres de CELAC nuestras coincidencias, no nuestras divergencias, hasta que estas cumbres no son para tomar decisiones. La pregunta, entonces, es, ¿en esas condiciones, para qué venimos los presidentes? ¿Sería suficiente enviar un simple asesor? Si no tenemos que procesar conflictos, ¿por qué se lleva Venezuela a la OEA? ¿O hay que discutir nuestros conflictos no en CELAC, sino en Washington? Sinceramente, creo que esto es impresentable en nuestra América del siglo XXI. Ya es hora de caminar con nuestros propios pies, como decía el prócero uruguayo José Gervasio Artigas. Podemos avanzar mucho este año, en una agenda trascendente, con Venezuela en la presidencia del grupo de no alineados, y Ecuador en la del grupo G77. El mundo está constituido, no en función de los seres humanos, sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de organizar la vida en el planeta, y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no sólo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad, y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales ni mundiales. Tenemos que buscar la transformación del sistema de Naciones Unidas, para que sea la Asamblea General la que tome las grandes decisiones políticas de la humanidad, y no el poder de veto de un grupo reducido de países del Consejo de Seguridad. Debemos también buscar una nueva forma de gestionar la ciencia, la tecnología, las innovaciones. Si debe existir un bien con destino universal, es precisamente el conocimiento. Por otro lado, la emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos vinculantes, pero es necesario ir más allá, y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, que debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. En la Conferencia de Naciones Unidas de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat 3, realizada en Quito, Ecuador, en el mes de octubre pasado, se definió la nueva Agenda Urbana, reflejo de un amplio consenso mundial. Hoy tenemos la hoja de ruta para el desarrollo urbano, en los próximos 20 años. Es necesario para el desarrollo también reformar instituciones como la Organización Mundial de Comercio. Creer que el comercio justo es aquel en que se nivela el campo de juego, es decir, en el que se trata de igual manera ricos y pobres, grandes y pequeños, es un error histórico. La OMC también impone restricciones para que un país pueda regular la inversión extranjera, la cual, mal manejada, puede destruir naciones enteras. Pensar que cuanto más pronto y más tratados de libre comercio se firmen, más rápido llegará el desarrollo, es algo más cercano a la fe que a la ciencia o a la historia. Satanizar el proteccionismo, entendido como el mantenimiento de adecuadas políticas nacionales de fomento productivo, y la protección a la industria infantil y a los pequeños productores, es renunciar a la fórmula con la que prácticamente todos los países han desarrollado. Nadie niega la necesidad de comercio, querido Raúl Sendik, eso se llama autarquía, no proteccionismo. Este último busca una inserción inteligente en el mercado mundial, para no condenarnos eternamente a ser economías primario exportadoras. Nadie niega el mercado, pero debemos buscar sociedades con mercado, y no de mercado, donde vidas, derechos y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. Y no podemos invertir por no tener productividad, y no tenemos productividad por no poder invertir. Es el cuello de botella que se supera con adecuado financiamiento para el desarrollo. Tratar de arreglar las instituciones de Bretton Woods, que tanto daño nos han hecho, no tiene sentido para los países del sur. Debemos construir nuestra propia arquitectura financiera, para que nuestro ahorro se quede en la región. También debemos buscar un instrumento vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza. Separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital transnacional. Debemos declarar una lucha frontal contra los paraísos fiscales, la expresión extrema del capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, sin patria. Nadie acude a ellos para transparentar cuentas. Y aunque la evasión y la ilusión afectan a todos los países, los más perjudicados somos las naciones pobres y las economías en desarrollo. Finalmente, debemos hacer un compromiso radical con la democracia, entendida como el gobierno del pueblo para el pueblo. Para una democracia real, la igualdad de oportunidades y la noción de meritocracia deben ser esenciales. De hecho, es la diferencia entre democracia y aristocracia. Todavía en nuestra América, muy pocos nacen en cuna de oro y demasiados nacen sin cuna. Las grandes desigualdades han creado democracias restringidas o abiertamente ficticias, en las que parecería ser que la soberanía radique en el capital y no en el pueblo. Debemos evitar democracias mercantiles, donde el dominio de la entelequia del mercado es tal que incluso la calidad de la democracia frecuentemente se mide por la cantidad de mercado. Debemos evitar las democracias mediatizadas, donde los medios de comunicación sustituyen el Estado de Derecho por el Estado de Opinión. Debemos evitar las democracias ONGizadas, pobre traductor de ONGs, ¿no? NGO, donde los hacedores de política pública son supuestos representantes de la sociedad civil y burocracias internacionales. No hay nada más peligroso para la democracia que actores políticos sin responsabilidad política. Una democracia exige también, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la satanización del poder político en América Latina, al pretender que sólo el Estado atenta contra los derechos humanos y que la única fuente de corrupción es lo público, es una de las estrategias de inmovilización para mantener el estatus quo. Los pobres socioeconómicos no dejarán de ser pobres con caridad. Y eso implica el cambio en las relaciones de poder dentro de la sociedad. Para ello se requiere captar el poder político y así que manden las grandes mayorías. Estimadas amigos y amigas, como ya lo dijo Danilo, esta es mi última cumbre CELAC. Entregaré el mando de mi país el próximo 24 de mayo. Hace 10 años encontré una Latinoamérica destrozada por el neoliberalismo. Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Sufrimos la pérdida de grandes latinoamericanos, como Néstor, Hugo y el mismo Fidel. Otros líderes históricos, como Lula, Dilma y Cristina, sufren brutales acosos. Hay claros intentos de detener la integración de nuestras naciones. Podrá haber retrocesos, pero América Latina nunca volverá al pasado. Nuestros pueblos no lo permitirán. Sí me preocupa que los presidentes estemos en tantas cumbres y nuestros pueblos continúen en los abismos. Les cuento una anécdota. Hace pocos minutos, cuando nos trasladábamos de este salón al comedor, en un bus, un pequeño bus, el cual le llamamos buseta, saluda al conductor, como siempre hago. Y al final se me viró y me extendió la mano muy efusivamente y me dijo, Presidente, usted es el único que me saludo. Por favor, no nos olvidemos quiénes son nuestros mandantes. No nos olvidemos por quiénes estamos aquí y a quiénes debemos de servir. Querido Presidente Salvador Sánchez, le deseo muchos éxitos. Su presidencia en nuestro querido El Salvador y ahora en CELAC. Algo impensable hace pocos años para un exguerrillero, es la mejor muestra del cambio de época de nuestra América. Ha sido un honor, queridas compañeras y compañeros, trabajar con ustedes y por nuestros pueblos. Hasta la victoria siempre. Gracias.